Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Hexatlón México, ¿quién gana la batalla colosal de Hexatlón México? Según revelan cuentas de spoilers, la batalla colosal de esta noche en Hexatlón México marcará el triunfo de la Escuadra Roja, conjunto de guardianes que al parecer continúa su intervención en el programa impulsado por Acosta, atleta a la que le dedican sus victorias. Por ahora se desconoce cuál es el premio que en esta ocasión ofrecerá el reality. No obstante, de acuerdo con la declaración del conductor Antonio Rosique en el avance de hoy, esta sería una de las recompensas más grandes de la temporada. ¿Batalla colosal en el Hexatlón México? El desafío consiste en superar dos fases. La primera es conseguir 10 puntos por equipo. Luego, si el premio del ajuste es individual, los componentes de la alineación ganadora vuelven al reto para lograr las siguientes victorias. ¿Quién se lleva hoy la medalla individual no transferible? Hexatlón todavía guarda varias sorpresas y este martes podría existir una doble competencia por vidas extras, tanto por las mujeres como por los hombres. Esta sería la tercera medalla que otorga el show televisivo. Hay que recordar que la primera la ganaron Daniel y Nathalie. Nathalie Gutiérrez, la basquetbolista, también se coronaría con la tercera medalla no transferible. De tal forma, la integrante del equipo rojo, sumaría una segunda vida para utilizar en el momento indicado, cuando esté en riesgo de eliminación en Hexatlón. La pelea entonces sacará chispas, pues de ganar Nathalie superaría tanto a las rivales azules como a sus propias compañeras. No obstante, recuerda que hasta el momento no es nada confirmado. Por eso te invitamos a ver el programa a las 7.30 de la noche, tiempo del centro de México por Azteca 1.